Estando en un campo de maíz de experimentación, aquí lo que se pretende es sacar nuevos híbridos y se ponen estas bolsas para que la polinización sea selectiva. La planta del maíz es una planta alógama, que puede cruzarse entre ellas mismas, que está separada tanto la flor macho como la hembra. La otra es la autógama como la del frijol, que tienen los dos sexos en su misma composición floral, pero el maíz es diferente. Algunos ya están afectados en la polinización, están en formación de grano y estando en el mes de agosto. También aquí no se tuvo cuidado con el coquillo y ya creció. Esa es la flor del coquillo. Y vamos a ver qué variedad de maíz es. Esperen.